¡Au! ¡Tavi, no! ¡Ya! ¡Tavi! Hola, chicos, nuevamente, buenos días. Bueno, había probado. ¡Pero, Tavi, que te hagas la clase! ¡Ya! ¡Ah! Ya, Tavi, ya. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Hola, chicos, nuevamente, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar con la clase de educación cívica. Para el día de hoy, tienen que tener listas sus exposiciones. Entonces, quiero saber qué grupo le toca exposición el día de hoy. Grupo dos. Ajá. Grupo dos. Grupo dos, muy bien. Vamos a ver, grupo número dos, ¿están listos? Sí. Ok. Entonces, vamos a dar inicio a las exposiciones, chicos. ¿Listo? ¿Pueden empezar? Yo empiezo, profe. Ok. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras y maestras. Nosotros somos el grupo número dos, integrado por Jaime García, Henry Zaguirre, Génesis Baquedano, Diego Godoy y Alejandra López. Y yo, Ángel Osorio. Yo les vengo a hablar sobre los valores que rige la sociedad. Los valores son principios y creencias a partir de los cuales se puede juzgar a una persona por su forma de ser o por sus acciones. Y se identifica si es buena o si es mala. Entre los valores que rige la sociedad está tolerancia, aceptación, comprensión, paz, solidaridad, armonía, convivencia y respeto. Yo les vengo a hablar sobre dos valores, tolerancia y respeto. Tolerancia implica respeto a las diferencias ajenas y a la forma de actuar de las otras personas. La tolerancia implica, bueno, la tolerancia se basa en el reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades de todas las personas. Un ejemplo de tolerancia es que muchas personas no se quieren juntar con otra persona, ya sea por su color de piel, porque no es inteligente, porque no es popular y le empiezan a molestar. Entonces ahí no hay tolerancia en las personas. El respeto permite comprender las diferencias y reconocer los derechos, la dignidad y la importancia de las demás personas. El respeto implica a cada persona valorar su dignidad y la de las demás personas. Un ejemplo de respeto es cuando nuestros papás nos piden un favor o que hagamos una tarea, no hay que enojarnos ni renegar, porque hay que respetar a nuestros padres siempre. Gracias por su atención y lo dejo con mi compañero Jaime García. Buenos días compañeros y maestros, yo les vengo a hablar sobre el tema de los valores que rige la sociedad. Aceptación es un valor individual mediante el cual las personas reconocen que no pueden hacer algunas cosas. También propicia que reconocen su capacidad de beneficiar a otras. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, listo, permítame, vuelva a empezar por favor. Que tenía problemas de conexión. Buenos días maestros, compañeros, tengo que hablar sobre el tema de la sociedad. Aceptación es un valor individual mediante el cual las personas reconocen que no pueden hacer algunas cosas. También propicia que alguien reconozca su capacidad de beneficiar a otras. Paz es un valor de verdad para la vida. La sociedad, la paz es una economía de nuestro mundo. Consigualidad, la paz es una economía de nuestro mundo. Consigualidad, la paz es una economía de nuestro mundo. Gracias. 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 Ahora continúa. Yo. Ok. Buenos días compañeros y compañeras, mi nombre es Henry Zagirra y hoy les vengo a hablar sobre el respeto a la diversidad de pensamiento. Los seres humanos son seres sociales por naturaleza desde que nacen y a lo largo de su vida forman parte del grupo como la familia, las cuales los amigos. Esto permite aprender a convivir con otras personas. La tolerancia es un valor y también es una actitud de aceptación de la diversidad de la naturaleza humana y de sus distintas formas de expresión. Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual es que los ciudadanos con frecuencia se agreden violentamente, o sea, no se respetan ni respetan a otros, ni a nada más bien. Esto se debe a que no saben manejar sus emociones y a que son irrespetuosos o intolerantes ante las diferencias. Ahora voy a explicar el dibujo que significa que todos puedan dar su opinión, pero siempre respetándola de los demás sin ofenderlos ni insultarlos ni agredirlos físicamente ni nada de eso. Gracias por su atención. Lo dejo con mi compañero Diego Godoy. Gracias. 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 Profe, fíjese que no me enciende la cámara, no sé por qué. Trate de entrar y ver si se puede conectar con él. Génesis. Hola. Tiene problemas de conexión, eso es lo que le pasa. Sí, porque la cámara no me enciende. Pero está desde la computadora o desde el teléfono. En tablet. Bueno, entonces va a pasar su exposición para cuando ya le dé su cámara, porque igual necesito ver su material didáctico. Vamos a ver, ¿quién continúa? Diego. Diego. Buenos días, maestras y alumnos. Yo les vengo a hablar por el respeto a la diversidad de pensamientos. La diversidad de pensamientos es algo realmente asombroso, como una idea que puede llegar a tener tantas variedades en una cultura. Por ellos hemos hecho guerras basándonos en que son diferentes, pero estas guerras son asustadas, ya que todos somos seres humanos. Cuando conozco a alguien, no importa si es blanco, negro, rubio, o no basta con saber que es un ser humano. Es un principio de culturas que existen acá. En Colombia tenía un sistema mal, pero al ser conquistados se les impuso una religión, pero al ir cambiando la realidad que vive esta sociedad, que vive esta sociedad, se inicia a cuestionar la vida religiosa, deben aceptar nuevas realidades. La sociedad va a ir cambiando. Gracias por su atención. Muy bien, vamos a ver. Buenos días, compañeros y compañeras de maíz. La tolerancia es la actitud de aceptación a las demás personas. La diversidad de pensamientos son las formas de pensar de las personas. Una persona intolerante ejerce violencia contra las personas que expresan una opinión diferente a las suyas. La madurez de pensamiento es la forma de expresar correctamente sus emociones y sentimientos. Un ejemplo de tolerancia es, por ejemplo, Juan es un hombre mayor que debido a su trabajo no pudo aprender ni a leer ni a escribir. Entonces su nieto decidió enseñarle a leer y escribir a proponerse ir todos los fines de semana. Ya, gracias por su atención. Bueno, muy bien. Aquí termina con... 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 Con Alejandra. Y Génesis aún no ha podido conectarse. Bueno, vamos a ver. Voy a pasarles lista para ver si estaban todos y lo que no están igual. Cuesta. Mire, el hecho de que usted ya haya expuesto no significa que usted ya tiene todos los puntos. ¿Por qué? Porque primero voy a ver todo su material didáctico. ¿Cómo lo hizo? Cuando me lo subo al Classroom, cuando me lo traiga aquí a presentar. En segundo lugar, también usted tiene que estar presente en las clases. Y vamos a implementar algo. Vamos a hacer una retroalimentación del tema. Tratando de... Vamos a hacer el tema en su cuaderno de educación cívica. Y vamos a... Y vamos a hacer el aplico del tema. De ahí yo les voy a preguntar por qué. Ustedes lo tienen que hacer de manera resumida. Lo que ya sus compañeros les han explicado. Así que les digo. ¿Tienen alguna pregunta hacia sus compañeros? ¿Entendieron el tema? ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Bueno, empiezo a pasarles listas. Escuchen muy bien. Alejandra Mariela López. Presente. ¿Aletris Montserrat? Presente. ¿Astri Grandes? Presente. ¿Génesis Baquedano? Presente. ¿Kami Michelle? Presente. ¿María Fernanda? ¿Nicol Saray? ¿Presente? ¿Presente? ¿Ruga Abigail? ¿Alex Andrés Morales? ¿Alex Andrés Morales? ¿Ángel Fabricio Osorio? Presente. ¿Cristian? ¿Yasir? Presente. ¿Ángel Yair? Presente. ¿Diego Edgardo Godoy? Presente. ¿Henry Alexander Izaguirre Martínez? Presente. ¿Jaime Rafael García? Presente. Ajá. ¿Josué Leonardo? Presente. ¿Leonardo Andrés Calderón? No están. Bueno, si pudieran observar, algunos de sus compañeros no están y algunos ya expusieron y algunos no. Vamos a ver, expusieron todos los de su grupo, Ángel. Sí. Génesis que faltó por fallas de conexión, pero ya de ahí ya todo. Ok, muy bien. Bueno, Génesis, para el día lunes usted en la clase de ciencias sociales va a avanzar con su exposición. ¿Sí? Para martes, porque el lunes no nos toca en su ciencias. Ah, sí, el martes, ¿verdad? Nos toca la clase de educación cívica. Entonces, antes del grupo número tres va a empezar Génesis. Sí, está bien, profe. Bueno, listo. Entonces, en ese momento, jóvenes, les voy a compartir la pantalla. El tema que vieron con sus compañeros el día de hoy es la conciencia cívica y su relación. ¿Esos son? Este es el tema. Y los valores que rige la sociedad. Vamos a ver, aquí están. Ajá, muy bien. Bueno, primero vamos a empezar con este tema. Van a escribir el tema en su cuaderno y van a escribir el aplico, el exploro del tema. ¿Empiecen, chicos? ¿Sí? 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 No sé qué página es. Tiene el libro. ¿Quién tiene el libro? Yo, Aletris. Página número veintidós, Aletris. Henry también tiene el libro, ¿verdad? Entonces, página número veintidós. Sí. Vamos a ver, dice, la conciencia cívica y su relación con los valores. Dice, o en la pregunta del exploro, Moisés es un alumno de octavo grado. Para desayunar todos los días compra un banano o frutas. Camina a su colegio. Al terminar sus frutas, tira en la calle la cáscara del banano. O la bolsa donde entregaron la fruta. O sea, el que piensa, él piensa que todas maneras, las personas que barren la calle deben de hacer su trabajo. Dice, ¿es correcto lo que Moisés hace? Igual que Moisés piensa que las personas que barren las calles deben hacer su trabajo. Empiecen a contestarlo, chicos. Escriban el caso y contesten la pregunta. Las dos preguntas. Ya copiamos ese tema. Sí, pero ya lo copiamos. Fue el grupo uno ese tema. Esa, los valores que tiene la sociedad, ese que nos toca a nosotros. Sí. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Bueno, el tema es los valores que rigen la sociedad. Van a escribir la pregunta del exploro. Menciende los valores que se practican en su vida diaria. Luego dice, van a escribir el aprendo del tema, donde dice los valores. Los valores son principios y creencias a partir de las cuales se juzgan a las personas sus acciones y se identifican, por ejemplo, como buenas o malas. La sociedad actual se encuentra afectada por males que necesitan solucionarse, los cuales deben enfrentar a la sociedad. Para vivir en la sociedad es necesario respetar las normas de convivencia. Esas normas construyen desde una cultura compartida y varias de acuerdo con los valores de cada comunidad, algunos grupos. Valores que rigen la sociedad, la tolerancia, la aceptación, la comprensión, la convivencia, la armonía, el respeto. Empiecen a trabajar, van a contestar la pregunta, van a escribir el tema y van a empezar a escribir el exploro del tema. Perdón, el aprendo 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 del tema. Gracias. 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 Llegame Ángel, tiene una pregunta. De que ya terminé. Ah, ok. Ok. Vamos a ver si terminaron el exploro. Voy a bajar la pantalla. Listo. Pueden escribir la tolerancia. Gracias. 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 Vamos a ver cómo van chicos. Ya ahí por tolerancia. Ok. Puedo desplegar la imagen para que puedan escribir la aceptación. Describiran lo primero del aplico. Perdón de la prenda. Sí. Ahí. Lo resumimos también. Sí. Podemos resumirlo. Sí, pueden resumirlo. Ahí. Voy a reducirles la pantalla para que le hagan su teléfono. Listo. Miro algo ahí, profe. Sí. ¿Se pudo ver la pantalla en el otro? Sí. ¿La miran de nuevo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. 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 Fue. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. 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 Ya, profe. Ok, muy bien. Vamos a ver. Ahora sí pueden hacer el aplico del tema. De esto solo lo van a resumir. Permítanme, le voy a reducir la pantalla para que hagan el aplico del tema. Ahí creo que ya pueden empezar a escribir la comprensión. Igual escríbanla, dice que la comprensión de sí mismos, una autocomprensión es un valor que promueve la conciencia acerca de la propia persona y de los demás. Por ejemplo, permite reconocer a las personas, tienen derecho a equivocarse, la comprensión hacia los demás implica valor a sus acciones. Sus pensamientos y su cultura, aunque no necesariamente compartirlos. Eso significa la comprensión. Igual está la convivencia, la armonía y el respeto. La comprensión va después de la paz, ¿verdad? Sí. De la paz. Sí. Nicole Rivera está trabajando. Sí. Sí. Vamos a ir avanzando. Gracias. 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 Vamos a ver, ¿puedo desplegar la imagen hacia abajo para que podamos discutir el aplico? ¿O aún le falta de comprensión? Yo voy por armonía, profesor. A mí me falta. Ok. Ok, entonces vamos a esperar unos dos minutos más. Jóvenes, les digo, ustedes tienen este material en su espacio y en la clase de Claro, en la clase de Educación Cívica. De ahí sacaron los temas para exposición. El tema número dos que expusieron sus compañeros el día de hoy. Ángel, dos temas expusieron, ¿verdad? Sí. Ajá. El otro tema fue... Ajá. Entonces, a todos les queda de tarea terminar de copiar este otro tema. El tema número dos y hacer de manera resumida y hacer el aplico de este tema número dos. Porque esos temas quedan como temas vistos, ¿ok? Ahorita los están terminando de contestar y copiar las preguntas del Exploro. Vean el aplico, perdón, porque hay tiempo, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues les queda de tarea terminarlo de hacer. Solo los que tienen libros se van a salvar de no escribirlo. Pero los que no tienen, pues, métanse ahí al Classroom y descarguen estos temas. ¿Ok? Profe, yo estoy copiando aquí desde el Classroom. ¿Es del Classroom? ¿Está copiando? Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué dice este? Aplico del tema. Dice, escriba los valores que deberían de practicarse en cada caso. Aquí se les presentan tres casos. ¿Cuáles son? El primero dice, Michelle y Rocío son vecinas. Rocío tiene dos perros y sale a caminar con ellos por el barrio. A Michelle le molesta que salga con ellos porque piensa que son muy ruidosos. Muchas veces le ha dicho a Rocío que sus mascotas deben estar encerradas. ¿Qué opinan de este primer caso? Van a dar su opinión. Dice a Nicole que le duele la cabeza y la muela. ¿A dónde le dijo? No, aquí es que viene el chad ahí. Yo no mira. Bueno, ¿se puede retirar Nicole si no se siente bien? Está bien, bro. Solo transcriba los temas cuando ella se sienta mejor. Sí, está bien. De ahí dice la número dos. David es un estudiante de octavo grado y le gusta hacerle las bromas pesadas a sus compañeros. Un día comenzó a correr sin importar que podía lastimar a alguien y dejó caer a una de sus compañeras. ¿Quién se lastimó muy fuerte? ¿Qué opinan de este? Isaac, del número tres. Es un joven de 14 años. Le gusta mucho la música y cuando está solo en su casa escucha música con un volumen tan alto que afecta a sus vecinos. Entonces dice, escriba dos comentarios para la convivencia armoniosa con sus compañeros de clases. Ustedes lo van a comentar. ¿Ok? Bueno. Chicos, ya casi termina la hora. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna duda? Voy a dejar de compartirles porque igual ya casi termina la hora. Entren al Classroom y descarguen la presentación que está en su plataforma de Classroom. Bueno, hasta pronto chicos. Vemos profesor. Adiós. Adiós. Adiós.